Hoy os traigo un plan algo diferente. Volvemos a los alrededores de la Catedral y la Giralda para conocer de primera mano Cuarentena Food, una tienda delicatessen en el centro de Sevilla. Aquí podrás encontrar multitud de productos gourmet como chacinas, quesos, latas... Tienen absolutamente de todo. Y lo mejor es que está pensado para el sevillano y para el visitante. Así que todos tienen cabida aquí. Además, tienen una pequeña mesa en el local donde podrás degustar todo lo que te plazca. Y por supuesto, yo voy a catarlo todo. Te lo enseño. Nosotros probamos este queso curado con boletus que se tira cinco meses en cámara para una curación óptima. Y nos la sirvieron con esta mermelada de pimiento rojo. Sencillamente espectacular. También tienen disponible este aceite de oliva virgen extra de variedad picual que sinceramente es la que más me gusta y te deja una sensación en el paladar absolutamente brutal. Con un sabor fuerte e intenso, este aceite es una verdadera pasada. También probamos el lomito ibérico de Monesterio que tienen muy top y abrimos una lata de anchoas de Santoña que son de lo mejorcito que te puedes encontrar en Sevilla. Aprendí que eran de costera de primavera. Y esto básicamente es que las anchoas normalmente viven a 100 metros de profundidad y cuando llega la primavera suben a desobar a la costa. Y ese es el momento idóneo para capturarlas. Me ha parecido un producto muy bueno y en pocos sitios en Sevilla puedes hacerte con estas anchoas. Me parecen un regalo para tu suegra, para tus amigos, para tus padres, ideal. Quien avisa no es traidor, es reseñable su bodega. Aquí puedes encontrarte, sobre todo vino generoso, manzanillas, finos, amontillados. Los mejores para maridar tan buen producto. Y si te has quedado con hambre también tienen una tortilla de patatas que sorprende por su tamaño y lejos de ser un mazacote está bastante jugosa. La tortilla siempre con cebolla, como debe de ser. Destacaría que es un sitio agradable, diferente y es muy buena opción para sibaritas. Y si prefieres quedarte en casa tienen una página web desde donde puedes hacer el pedido cómodamente desde tu sofá. A mí me mandaron esta botella de verbut reserva, un paquete de cecina de león, navajas, mejillones, queso y foie. ¿Quién da más?